Esta noche, diciendo, me tengo que ir. Es apenas comienza la noche y quiero pasarla contigo. No, no, Marcos, me tengo que ir, tú no entiendes. Oye, ya, ya, tranquila, solo estaba jugando, yo sé que no puedes. Sí, es que mi mamá está muy enferma, mira, y el frío le afecta mucho y la pone muy mal y... Ay, mi amor, por favor, entiéndeme, ¿sí? Sí, pero espérate un momentito que tengo una sorpresa para ti y para Pedrito. Mi amor, mi amor, me la das mañana, no te preocupes, pero, ¿sabes qué? Me gustaría que te quedaras y, no sé, hablaras con Juliana, de pronto llega ahorita. ¿Bueno? Está bien, tranquila, yo me quedo un rato y converso con mi al lado, pero, pero despídete, ¿no? Un besito. Un besito. Antonia, por favor, no seas tan radical. Perdona, papá, tú me conoces y sabes que no me ando con rodeos. La verdad, prefiero irme, no quiero problemas con Bárbara ni contigo. Pero, ¿a dónde te vas a ir? Puedo encontrar algún amigo y si no, busco un hotel, pero, por favor, no intentes detenerme. Yo sé que tú sabes vivir sola, pero, sinceramente, yo pensé que con tu regreso las cosas entre los dos iban a cambiar. Pero no van a cambiar mientras esté Bárbara. Ya lo comprobé. Mira, Bárbara, Bárbara es mi esposa, yo la amo. Tú no la conoces bien. Ella no es como te la imaginas. Tal vez, pero yo me voy. Si quieres, podemos hablar luego tú y yo a solas. Está bien, Antonia, ya veo que no te voy a convencer. Pero, al menos, deja que Armando te lleve al hotel o al lugar donde tú vayas a vivir. Voy a estar más tranquilo si no te vas sola. Está bien. Antonia, ¿No te vas a despedir? Chiquito. Te quiero mucho, pa. Y también trata de entenderme. Papi, papi, ¿qué te pasó? ¿Te sientes bien? La vi. La vi cuando se transformó. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Qué te pasa, papi? No te entiendo. Salgan de aquí. Sí, necesito llamar. ¿Aló? Señora Bárbara, habla Pedro, su nuevo socio. Me recuerda a usted. Usted me encargó que siguiera a Maritza. ¿Y qué noticias me tiene, eh? Mire, acabo de descubrir algo absolutamente espantoso. ¿Qué, Pedro? ¿Qué es eso tan espantoso? Mire, Descubrí que Maritza y... Eh... Ma... ¿Qué? Pedro, usted está ebrio. Simplemente llamó para burlarse. ¿Por qué no recuerdo? ¿Por qué no me puedo acordar? ¿Aló? Pedro. ¿Aló? ¿Aló? Papi. ¿Tú quién eres? ¿Y yo qué hago aquí? ¡Mamá! Alberto. Alberto, necesito que vayas a la academia donde Maritza tiene su laboratorio. Sí. Investiga qué es lo que está pasando allí. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Pues no lo sé. Pero tengo un espía allí que me dice que están pasando cosas muy raras. Así que ve y búscalo. Se llama Pedro. Pedro. Bueno, espero que valga la pena este viajecito, ¿eh?